Artesanas originarias de San Martín y Tulloso visitaron el estado para exponer huipiles cortos y largos, así como otros textiles en el Congreso del Estado. Al respecto, el diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Cultura, Rafael Arellanes Caballero, explicó que cada pieza es única y representa un esfuerzo y valor inigualable de las mujeres artesanas de la zona triqui. En términos artísticos es inigualable, porque además son únicas piezas para cada una de ellas, ni una sola es igual, todas son hechas de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su concepción de la vida, según nos estuvieron explicando y cada símbolo significa diferentes expresiones o de la vida o de la muerte, o de que son casadas o de que son solteras o de que cómo el ciclo de la vida camina. Y la verdad es que es muy grato que estén con nosotros en el Congreso. Invitó al público en general a visitar la muestra, donde también podrá adquirir alguna prenda autóctona, disponible hasta el próximo 16 de abril. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.